¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días, jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Buenos días con todos! Muy bien. Bueno, chicos, vamos a compartir la pantalla para poder iniciar nuestra clase del día de hoy. ¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días, jóvenes! listo chicos a ver confirmen si me pueden escuchar perfectamente y si pueden también ver lo que estoy mostrando ok Omar sí 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 excelente todo bien ok chicos ya saben si mi voz se entrecorta me avisan para poder cortar la cámara creo de esa manera es más fluida la comunicación ok perfecto vamos entonces iniciando nuestra clase en esta semana número 4 del curso de trigonometría nos toca ver la segunda parte del tema de razones trigonométricas de ángulos agudos y aquí lo que vamos a hacer es ver lo que son los triángulos notables tres y dos aproximados ok jóvenes entonces aquí chicos digamos esta imagen nos da idea de una aplicación con respecto a lo que son los triángulos notables no vamos a decir en este caso que tú deseas encontrar a la altura de esta torre por así decir entonces lo que se puede hacer es ubicarte tú a cierta distancia y digamos por así decir buscar acá el ángulo de elevación y que este ángulo de elevación sea el ángulo de 45 grados no hay instrumentos con los que tú puedes medir este ángulo de elevación como es el teodolito que nos sirve para medir estos ángulos entonces de acuerdo tú ya a lo que conoces el triángulo notable 45 quiere decir que la altura de la torre va a ser la misma a la distancia a la que tú te encuentras de la base pues no entonces ya de esta forma estarías tú conociendo de forma indirecta lo que es la altura de la torre simplemente sabiendo la distancia a la que te encuentras tú de la base de la torre sería una idea de la aplicación de esto pero en este caso la figura también nos muestra no prácticamente la misma idea ¿está bien? y ahora ¿cuál es el contenido aquí de la clase en sí? lo primero es que vamos a ver acá son las razones trigonométricas de ángulos complementarios luego vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos notables o sea que mencionando quiénes son estos triángulos luego vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos aproximados y luego el área de una región triangular para también finalmente hablar sobre lo que son los ángulos horizontales y obviamente también los ángulos verticales ¿no? que en este caso tal vez no lo han colocado ya sabes el objetivo es que tú al finalizar ya vas a poder identificar ¿no? los triángulos notables y los aproximados ¿no? y vas a poder aplicar esto adecuadamente para que ¿no? puedas digamos resolver algunas situaciones que se te vayan a presentar muy bien entonces chicos ya vamos entrando en sí al tema del día de hoy ¿no? que son que comenzamos con la parte de las razones trigonométricas de ángulos complementarios entonces ¿qué es lo que me dice acá? su mismo nombre dice ángulos complementarios ¿cuándo dos ángulos son complementarios chicos? cuando obviamente suman 90 entonces ¿qué es lo que se va a cumplir en este caso? mira acá tenemos que vamos a dar dos ángulos de medidas alfa y beta entonces se va a cumplir lo siguiente si tú tienes que la suma de ellos es 90 grados o sea que son complementarios acá te dice que si solamente sí te cumple lo siguiente que cuando tú tengas una razón trigonométrica con respecto a uno de estos ángulos en este caso cogiendo el alfa esto tú lo vas a poder expresar como su corrazón respecto a su complementario que en este caso es beta ¿está bien? entonces tú vas a decir profe acá dice razón trigonométrica y usted me está hablando de la corrazón entonces lo que vamos a hacer aquí es mostrar algunos ejemplos para ir viendo quiénes son las corrazones de las razones trigonométricas en este caso en el ejemplo vamos a dar dos ángulos complementarios que en este caso sean alfa de 20 grados y beta de 70 grados ¿está bien? entonces si nosotros tenemos acá lo que es el seno de 20 nosotros tenemos que saber que la corrazón del seno ¿quién es su corrazón? el coseno o sea que este es lo que estamos teniendo acá y ya no va a ser el coseno del mismo ángulo 20 sino tiene que ser de su complementario ¿quién es el complementario de 20? ya sabemos que es el 70 y de la misma forma ¿no? la corrazón del coseno llega a ser el seno listo entonces ahora vemos quién es la corrazón en este caso de la tangente pues ¿no? si tú tienes tangente de 20 la corrazón de la tangente esto tú lo vas a poder expresar como la cotangente porque su corrazón es la cotangente y del complementario de 20 ¿quién es su complementario? obviamente que 70 y finalmente ya para la secante pues ¿no? ¿y quién es la corrazón de la secante? su corrazón ¿quién llega a ser? la cosecante entonces en este caso sería cosecante del complemento de 20 que ya sabemos que es 70 ¿está bien? cosas que yo me imagino también ya manejan estamos haciendo un repaso ya ahora la otra situación que se te puede presentar es la siguiente mira en este caso decimos que si alfa y beta son ángulos agudos donde se cumple que que la secante como ejemplo en este caso de alfa es igual a la cosecante de beta entonces ¿qué es lo que tú vas a concluir aquí? vas a concluir que los ángulos son complementarios ¿por qué profe? porque tú sabes que la corrazón de la secante ¿quién es? la cosecante o sea que cuando tú tengas esta igualdad de aquí vas a concluir el regreso pues ¿no? por eso es un si solo si concluyes el regreso que la suma de los ángulos son 90 grados pero esta solamente se cumple cuando los ángulos alfa y beta en este caso son agudos ojo entonces aquí estaríamos escribiendo esto ahí está o sea que esto de aquí en general no se va a cumplir ¿cómo es eso profe? ya vamos a suponer mira aquí que tú así en temas posteriores porque ahorita solamente estamos trabajando con agudos tú tengas esto seno de alfa igual a coseno de beta entonces si no te dicen que son agudos tú no puedes decir que esta suma es 90 no puedes concluir esto así para que concluyas esto tienen que alfa y beta ser agudos ¿por qué profe? mira un ejemplo sería el siguiente el ángulo alfa podría ser 30 grados porque tú sabes que seno de 30 es un medio y el ángulo beta yo lo puedo escribir como 300 grados coseno de 300 cuando hagamos reducción cosa que Dios supongo también ya maneja coseno de 300 reducido esto es coseno de 60 y coseno de 60 ¿cuánto es? es un medio o sea que en realidad los valores son iguales pero no quiere decir que los ángulos sumen 90 30 más 300 no es 90 obviamente por eso para que se cumple aquí el regreso se tienen que mencionar que los ángulos son agudos para que sepas que suman 90 grados ok chicos ¿quedó clara esa parte? para poder avanzar esa aclaración mejor dicho bueno están ahí ¿no? ya muy bien ok comuníquense chicos comuníquense a veces pienso que ya se colgó esto y no me están escuchando ya listo entonces ahora pasamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos notables y para eso vamos a ir mostrando los triángulos notables el primer triángulo notable que tú conoces es el de 45 grados entonces ya sabes acá en qué relación están sus lados ¿no? y el triángulo de 45 acá los catetos son iguales aplicas un pitagorazo y la hipotenusa te sale K raíz de 2 entonces ya conociendo el triángulo y en la clase pasada mencionamos cómo se hay el seno y el coseno de los ángulos entonces ya tú puedes conseguir aquí estas razones trigonométricas vamos a suponer que en este caso quieres hallar el seno de 45 entonces el seno de 45 tú sabes que es el opuesto sobre la hipotenusa o sea que es K sobre K raíz de 2 entonces eso te va a quedar 1 sobre raíz de 2 que racionalizado es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 45 es lo mismo que el seno de 45 ¿por qué? porque tú ya sabes que la corrazón del seno es el coseno su complemento de 45 es el mismo 45 o también lo puedes verificar en el triángulo como lo quieras hacer da lo mismo eso quiere decir que la tangente de 45 que es opuesto sobre la yacente y esto te va a dar 1 cosa que podemos pasar rápidamente porque estas cosas tú lo puedes hallar secante 45 hipotenusa sobre la yacente o sea que es donde queda raíz de 2 y es lo mismo que la cosecante de 45 listo chicos una observación si se podría decir que se dice triángulo notable porque tú el triángulo lo puedes obtener de forma exacta profe ¿cómo es eso? o sea me refiero a lo siguiente pues ¿no? o sea que tú puedes tener aquí ahí se me movió ya no interesa un cuadrado tienes acá un cuadrado traza su diagonal y al trazar su diagonal es ahí donde se estaría entonces generando lo que es el triángulo notable de 45 ¿verdad? ahí está entonces por eso se dice que el triángulo es notable porque tú lo hallas los ángulos todos de forma exacta precisa o sea que si este es A este es A ya sabes A y el otro también ¿estamos bien? a eso se refiere cuando decimos triángulos notables muy bien entonces sigamos ahora las razones trigonométricas del triángulo notable de 30 y 60 también muy conocido ¿no? ahí está la relación de sus lados si la hipotenusa es 2K el cateto opuesto a 30 es la mitad o sea que sería K y el cateto opuesto a 60 sería la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3 las razones trigonométricas ya estas tú las puedes calcular conocido seno de 30 opuesto sobre hipotenusa en medio y seno de 30 es lo mismo que coseno de 60 ¿no? su corrazón y su complemento listo cotangente de 30 si quieres hay adyacente sobre opuesto o sea que te queda raíz de 37 es lo mismo que la tangente de 60 ¿no? porque es la corrazón y del complemento de 30 que es 60 y ahí está hallas también lo que es la secante de 30 secante de 30 es hipotenusa sobre el adyacente te queda 2 sobre raíz de 3 racionalizado es lo que tiene 2 raíz de 3 sobre 3 obviamente que no te solo algunos valores te puedes aprender lo demás ya mentalmente lo puedes calcular ¿no? aunque si tienes una muy buena memoria lo puedes ya hallar todo ahora chicos este triángulo de 30 con 60 esto va a aparecer así de forma exacta de un triángulo de un triángulo equilátero o sea en un triángulo equilátero a ver podemos de repente hacerlo aquí profe no hay espacio ya acá bajito lo voy a hacer luego lo borro digamos tú tienes acá el triángulo equilátero ¿no? todos los lados son iguales ya sabes acá sus ángulos interiores serían 60 grados ahí está 60 y 60 y el otro también es 60 entonces trazas una de las alturas vamos a suponer esta de acá y ahí se estaría entonces generando lo que es el triángulo notable de 30 con 60 ¿no? aquí está colocamos este ya sería 30 y este de acá también es 30 entonces este es tu triángulo si tú llamas esto 2A entonces tú ya sabes que este lado también es 2A y se ha dividido en 2A y está un pitagorazo te sale la altura que es la raíz de 3 y ahí aparecía la relación ¿está bien? listo entonces ya esto lo borro solamente es como para que sepas de dónde proviene y el de 1575 chicos también es un notable y esto de dónde aparece esto aparece del de 30 con 60 cuando tú construyes la mitad del ángulo o sea que en la clase pasada mencionamos cómo hallamos la mitad del ángulo de 30 la mitad entonces ya lo formas y te queda la mitad de 30 es 15 entonces ya la relación de los lados van a quedar de la siguiente forma la hipotenusa lo llamas 4K y el cateto opuesto a 15 el cateto opuesto sería raíz de 6 menos raíz de 2 multiplicado por la constante K y el cateto opuesto a 75 sería raíz de 6 más raíz de 2 o sea acá era la diferencia acá es la suma y siempre multiplicado por la constante entonces aquí lo que tú puedes hacer es hallar pues no las razones trigonométricas el seno de 15 opuesto sobre hipotenusa o sea que te queda raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 que es lo mismo que el coseno de 75 lo que sí te sugiero en este caso que te aprendas es estos valores que lo manejes de memoria para que no les estés calculando mira tangente de 15 es el opuesto sobre la yacente o sea que raíz de 6 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 más raíz de 2 entonces obviamente eso tú lo tienes que racionalizar pues no entonces para que no estés haciendo todo ese procedimiento ya entonces apréndete el valor la tangente de 15 es 2 menos raíz de 3 y tangente de 15 es lo mismo que cotangente de 75 ¿está bien? listo luego también te aprendes el siguiente que es la tangente de 75 mira tangente de 75 es 2 pero ya no menos sino más la raíz de 3 que es lo mismo que la cotangente de 15 ¿ok? entonces yo quiero que este y este valor te lo aprendas y el que viene también pues ¿por qué? porque también a veces tienes que racionalizar ¿y cuál es? es esta cosecante de 15 la cosecante de 15 es la hipotenusa sobre el opuesto o sea que acá también racionalizas y la cosecante de 15 te va a quedar raíz de 6 más la raíz de 2 y esta cosecante de 15 es lo mismo que la secante de 15 yo te sugiero que al menos estos tres lo tengas así en la memoria porque por ejemplo hay valores que tú ya conoces el seno de 30 al toque todo el mundo va a decir un medio profillés por lo que siempre sueles usar es que ya estos valores se te han quedado ¿no? como tangente de 45 ¿no? y seno de 45 entonces estos de acá también añádelos pues ¿no? a tu repertorio mejor dicho tangente de 15 2 menos raíz de 3 tangente de 75 2 más raíz de 3 cosecante de 15 raíz de 6 más raíz de 2 ¿está bien chicos? listo sigamos entonces no creo que acá tengas alguna dificultad porque veo que no escribes nada y estás durmiendo ya ahora jóvenes ¿cuáles son en este caso los triángulos aproximados? los triángulos aproximados hay muchos solamente vamos a mencionar aquí dos ¿está bien? ya los otros si llegamos a usar lo mencionamos ¿está bien? mira entre ellos tenemos el triángulo de 37 53 ¿qué profe? ¿este es aproximado? sí este es aproximado o sea mira tú lo puedes verificar agarras tu reglita ahorita no pues ¿no? lo haces luego mides 4 centímetros y luego verticalmente mide 3 centímetros y luego haces tu trazo y ya tienes tu triángulo rectángulo listo entonces sería 4 3 pitagorazo esto te va a medir 5 luego usas tu transportador y mires cuál es el ángulo aquí entonces te vas a dar cuenta que este ángulo no es exactamente 37 sino es un ángulo próximo a 37 muy cercano a 37 no es exacto en realidad pero entonces ya lo que nosotros hacemos es redondear el ángulo a 37 y el otro se redondea a 53 y lo asumimos como un triángulo aproximado notable está bien porque como la diferencia es tan mínima ya se asume como exacto entonces ya sabes que la relación de 37 y 53 es 3 4 y 5 y listo entonces ya hasta puedes calcular esas razones trigonométricas ¿no? el seno de la 37 que es opuesto sobre hipotenusa el coseno también y así sucesivamente ¿no? puedes hallar la secante bueno esto ya lo puedes hallar en el triángulo ya simplemente ¿no? la cotangente de 37 que es el adyacente sobre el opuesto o sea que este es 4 ya que aquí no hay mucho que explicar porque las razones trigonométricas tú ya lo sabes conseguir luego viene también el de 16 74 que por ahí lo podemos llegar a utilizar entonces la relación en este caso sería la siguiente pues ¿no? de 7 24 y 25 ¿no? ya sabes a mayor lado a mayor ángulo perdón se lo pone mayor lado entonces teniendo eso como referencia para ubicar los lados del triángulo rectángulo entonces acá puedes conseguir el seno de 16 el coseno de 16 la tangente la secante la cosecante y la cotangente pues ¿no? ya sabes de acuerdo a como ya hemos explicado la clase pasada ¿no? coseno es adyacente sobre hipotenusa 24 sobre 25 y listo entonces ahora vamos a pasar a mencionar el área de una región triangular mira el área de una región tú lo puedes conseguir dependiendo de lo que vayas usando en este caso vamos a utilizar un par de lados dos lados y el ángulo comprendido entre ellos o sea que en este caso hacemos referencia mira en este triángulo ABC ya sabes ya están colocados sus respectivas longitudes de los lados hacemos referencia a este lado BC que es el lado de longitud A y este lado AC donde su longitud lo estamos colocando como B ¿está bien? entonces la idea para formar y usar el ángulo que están formando estos lados que es el ángulo C en este caso de aquí el de acá aquí está lo vamos a pintar acá este ángulo es el que vamos a utilizar entonces que tú traces la altura de obviamente desde el vértice hacia acá y esta altura lo vamos a llamar H entonces en este triángulo rectángulo de aquí en este triángulo de acá vas a utilizar tu resolución de triángulos rectángulos para hallar la altura usando el ángulo y utilizando en este caso la hipotenusa B nada más entonces este proceso ya debe de estar acá ¿ves? determinando una altura del triángulo ABC entonces tú ya sabes que sería lo que quiero que es el H sobre lo que tengo que es el B y esto tú ya sabes que es el seno del ángulo C por lo tanto la altura te queda como B pasas a multiplicar por el seno de C entonces si la altura es B seno de C tú ya sabes que el área es base por la altura sobre 2 entonces si decimos que S unidades cuadradas es el área del triángulo eso quiere decir que el S te quedaría así la base que es A la altura que es B seno de C aquí está B seno de C y todo sobre 2 en conclusión tú quieres hallar el área del triángulo usando el ángulo C y estos dos lados entonces es el producto de los lados A por B seno del ángulo que están formando estos lados seno del ángulo C y todo dividido entre 2 o sea que si tú quisieras a ver como ejemplo acá chicos a ver como quién despiertan no sé por qué no hablan a ver si quiere usar acá el ángulo B entonces ¿cómo quedaría el área? a ver acá lo escribo entonces el área sería sería producto de lados en este caso va a ser A por C seno y del ángulo que forman que en este caso es el B y esto es todo dividido entre entre 2 ahí está muy bien Jim excelente esa sería profesor o sea que si quiero usar el A la misma idea sería el producto de B con C seno del ángulo A y esto sobre sobre 2 ¿está bien? ya está está clarísimo ahora esto de acá tú lo utilizas en geometría acá yo no tengo que explicarte mucho tu fuerte geo me has dicho el área del triángulo en función de sus lados entonces aquí queda esto es conocido como el teorema de Heron no me equivoco entonces esto queda respecto al semiperímetro donde P está representando el semiperímetro o sea la suma de los lados entre 2 entonces queda la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicada por el semiperímetro menos un lado y así lo haces con los otros dos lados semiperímetro menos el otro y semiperímetro menos el tercer lado ahí está entonces esta de acá sería el área ¿está bien? algunos problemas te pueden servir recuerda obviamente esta fórmula de Heron para hallar el área chicos entonces sigamos todavía hay que ver la parte de lo que son los ángulos horizontales se dicen ángulos horizontales porque todos los ángulos que vamos a hablar aparecen en un mismo plano horizontal profe ¿cómo es eso? me refiero mira tú ahorita debes estar sentado entonces el plano horizontal para ti es el piso de tu casa o el techo de tu casa ¿está bien? esos son planos horizontales y un plano vertical para ti podría ser la pared de tu casa es un plano vertical para ti ¿está bien? entonces todos los ángulos que estén en el piso son ángulos horizontales ¿está bien? entonces este es acá los ángulos horizontales nos dice que son aquellos ángulos que están contenidos en un mismo plano horizontal entonces con respecto a eso para poder ubicar lo que son los rumbos y las direcciones vamos a mencionar lo que es la rosa náutica pues no algo breve nada más no vamos a explayarnos tanto en esto pues no que también es conocido como la rosa de los vientos y es un gráfico que contiene en realidad 32 direcciones notables profe pero acá yo no veo 32 no acá no están los 32 porque acá tendríamos que colocar los otros y esos no son muy usados que digan ¿está bien? listo entonces ir recordando ahora ¿quiénes son las direcciones principales o también llamados los puntos cardinales? llega a ser el norte el sur que está hacia acá abajo el este hacia la derecha y el oeste aquí hacia la izquierda entonces también tenemos las direcciones secundarias que en este caso sería el noreste el noreste sería el de acá o sea esta dirección de acá forma un ángulo de 45 con la línea norte y un ángulo de 45 con la línea este pues no se sobreentiende que es la bisectriz ahí mejor dicho y el sureste es como si fuera también la bisectriz entre el este y el sur suroeste lo mismo pues acá la bisectriz para el oeste y para el sur y así el noreste la bisectriz para el norte y para el oeste algo muy básico entonces vamos a hablar entonces ahora sí sobre lo que es el rumbo y la dirección mira acá en este caso el rumbo el rumbo dice que es la posición que tiene un punto siempre con respecto a la línea norte-sur o sea que estamos refiriendo a esta línea vertical esta es la línea norte-sur y es la posición que va a tener un punto respecto a esta línea de acá y tomando siempre como referencia al ángulo agudo porque obviamente mira acá en el ejemplo vamos a dar el rumbo de Q respecto a P Q está aquí y P es el que está aquí ¿está bien? como si fuera el origen de coordenadas el P entonces ¿cuál es el rumbo de Q respecto a P? entonces este rumbo está denotado de esta forma N 35 grados oeste N 35 grados o por así decir entonces ¿cuál es la forma correcta de leer esto de acá? es la siguiente es 35 grados al oeste del norte profe ¿cómo es eso? o sea que te está diciendo lo siguiente siempre es con respecto a la línea norte-sur ya está acá está el Q ¿no? entonces dice que esto Q está dice 35 grados al oeste del norte acá está el norte acá está el norte y acá está el oeste entonces te está diciendo que es 35 grados pero al oeste del norte como el norte está acá te tienes que ir hacia el oeste 35 grados o sea que hacia acá así por eso dice 35 grados hacia el oeste del norte y el oeste está hacia acá entonces este ángulo que quedó aquí abierto te va a determinar lo que es el rumbo de Q traza la línea entonces aquí está ubicado lo que es el Q profe pero esto también se puede hacer de forma práctica si como ves así N 35 grados O entonces de N hacia O así lo lees de izquierda hacia derecha así de N hacia O abres de frente el ángulo de 35 y de esa forma no te confundes es más sencillo ¿no? así N 35 grados O de N hacia O abres el ángulo de 35 y este sería el rumbo para el punto Q ¿está bien? listo entonces sigamos ahora vamos a hablar de lo que es dirección la dirección llega a ser dice lo que es la trayectoria que va a seguir un determinado punto entonces ¿cuál es acá la diferencia con respecto al rumbo entonces? la diferencia es la siguiente que cuando hablas de rumbo es que estás hablando de la posición de un objeto o de lo que de lo que estés hablando de una ciudad o de algo y cuando hablas de dirección es estar refiriendo al trayecto que va a recibir de repente va a seguir un móvil o algo así un avión lo que sea entonces es ahí la diferencia para que sepa para que lo puedas mencionar de forma formal ahora la dirección tú lo puedes dar con respecto a la línea norte-sur o lo puedes dar con respecto a la línea oeste-este da lo mismo en cambio el rumbo siempre se da con respecto a la línea norte-sur un ejemplo acá sería vamos a ubicar la dirección de R respecto a P porque el P está acá entonces este R de acá tú lo puedes dar su dirección como de la siguiente manera 30 grados al este y del norte que es lo que está acá 30 grados al este del norte o sea que nos estamos refiriendo a esto de aquí o sea que de acá 30 grados hacia el este del norte o pasó algo creo chicos creo que me parece que se congeló ahorita la imagen chicos pueden ver lo que estoy haciendo se ha congelado se ve el PPT pero no ves lo que estoy escribiendo ¿no? se congeló muy bien ya voy a cortar esto de acá voy a refrescar la página chicos no sé qué ha pasado se ha colgado esto Chicos, ya volví. Chicos, ya volví. Colgó por un momento, le tuvo un ligero fallo. Ya está. Entonces, chicos, entonces, mira, aquí ya estaríamos dando lo que es la primera dirección, ¿no? ¿Qué es lo que te está dando acá? 30 grados, dice, al este del norte. Esa es tu primera dirección, la que mencioné aquí. O también te lo pueden dar de la siguiente forma. 60 grados al norte y del este. Aquí está. Entonces, esto de acá tú lo verías de esta forma, ¿no? 60 grados, dice, al este. No, perdón. 60 grados al norte del este. O sea que del este te tienes que ir hacia el norte un ángulo de 60 grados. Ahí está. Entonces, esta representación lo puedes hacer así, ¿no? 30 grados al este del norte o 60 grados al norte del este. En el caso de la dirección, cualquiera de los dos es válido, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos mencionando, la nota es la siguiente. Un rumbo puede ser considerado una dirección. O sea que el rumbo que está acá puede ser considerado como una dirección. Pero la dirección no puede ser considerada como rumbo. ¿Por qué? Porque la dirección te la pueden dar de esta manera. Así. Pero de esta forma, de esta forma, esto no es un rumbo. ¿Por qué? Porque el rumbo te lo tienen que dar siempre con respecto a la línea norte-sur. En otras palabras, el primero tiene que ser N o tiene que ser S. Y acá está como E, como el este. Por lo tanto, no lo sería. Entonces, chicos, esto de aquí, de forma práctica, tú ya sabes cómo lo representas. N, 30 grados E. Entonces, tú ya sabes que de N hacia E, abres el ángulo de 30 grados. De forma práctica, hay que decirlo así, para no confundirnos. Y el de acá, E, 60 grados N. Ya sabes cómo funciona esto. De E hacia el N, que está hacia acá, tengo que abrir el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, esta sería entonces lo que es la dirección para R, que llega a ser la misma que la anterior. Porque es lo mismo. Son equivalentes. ¿Estamos bien? Ok. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Listo. Perfecto. Chicos, hasta acá. ¿Hay alguna duda con la parte de la teoría? Para poder ya pasar al desarrollo de los problemas. No hay dudas. Dije, Katherine. Katherine ya lo tiene todo muy claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. A ver, por ahí nadie más. Britney, Omar, dice, sí, 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 sí. Avanzamos, dice Omar. Muy bien. Siempre positivo, Omar. Todo bien. Listo. Perfecto. Entonces, vamos al desarrollo de los primeros problemas. A ver, este primer problema, tienes que tú representarlo gráficamente. Dice, en un partido de fútbol o de fútbol, Elvis corre con la pelota de oeste a este. En un instante se detiene y observa a Carlos en la dirección 50 grados al norte del este. Profe, ¿cómo es eso? Ya, entonces, aquí nosotros tenemos que ir marcando esto de acá, ¿no? A ver, dice que observa, acá dice, observa a Carlos en la dirección que estamos mencionando aquí. Y realiza un pase en esta dirección D y esta de acá es la longitud que va a recorrer la pelota. Ahora, a su vez, a su vez, acá nos está diciendo que Carlos ubica a Miguel allá. Entonces, ¿en qué dirección van a ver a Miguel? En la dirección 40 grados al sur del este. Y realiza también un pase hacia él en esa misma dirección. Preguntan, ¿a qué distancia se encuentra Elvis y Miguel? Si sabemos que Miguel, acá hay otro dato, mira acá, nos están diciendo que Miguel observa a Elvis. Ah, entonces, Miguel observa a Elvis. ¿En qué dirección? En la dirección de 65 grados al oeste del norte. Ya, chicos, entonces, mira, yo lo primero que voy a hacer aquí es lo siguiente. Mira, lo que me ha llamado acá la atención es esto de acá, que es un radical doble. Pero mira, tú en la parte radical es doble, ya lo manejas muy bien. Esto yo lo quiero desarrollar. Entonces, mira, lo que voy a hacer es este 8 lo voy a descomponer como 4 raíz de 2 por raíz de 2. O sea que, en otras palabras, el raíz de 2 lo quiero multiplicar por esto. Profe, no he entendido. O sea, me refiero a que este 8 tú lo tienes que ver como 4 raíz de 2 por la raíz de 2. Esto es lo que te estoy diciendo. Nada más, ya. Entonces, cuando tú lo reemplazas, esto sería así, 4 raíz de 2. Vamos a hacer aquí los cálculos por... Y acá te queda el radical. Profe, pero este raíz de 2 que está aquí va a multiplicar con esta raíz de acá. Entonces, el 2 entra a multiplicar. 2 por 2, 4. Menos 2 veces y sería la raíz de 3. Ahí está. Nada más. Entonces, aquí tú tranquilamente cierras. Y ahora, esto de acá creo que tú sabes cómo tienes que desarrollarlo, ¿no? La forma práctica es la siguiente. Tú ya sabes que este de aquí, este 3 que está acá, tú sabes que es 3 por 1. Y este 4 que está aquí es el 3 más 1. ¿Sí o no? O sea que cumple. Entonces, como cumple esa regla, tú ya sabes entonces que la solución de este radical doble sería la raíz de 3. Pero como acá el signo es menos, sería menos, menos 1. Entonces, ya finalmente vas a multiplicar el raíz de 2. Multiplicando el raíz de 2 te queda así. Raíz de 6 menos raíz de 2. Ahí está. Entonces, este radical doble de acá queda expresado de la siguiente manera. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí vamos a plantear ya el problema. Tenemos que hacer una representación gráfica ya. Dice que Elvis está corriendo de oeste a este. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es representar la ubicación de quién. De Elvis. Entonces, aquí está. Voy a ubicar a Elvis. En este caso, se cae. Elvis estaba yendo de oeste hacia este. Y en un determinado instante se detuvo. Y aquí está Elvis. ¿Ya? ¿Y a quién va a observar? Observa a Carlos en esta dirección. 50 grados al norte del este. Profe, entonces, de forma práctica quiere decir que de E hacia norte, del E hacia el norte, tengo que abrir un ángulo de 50 grados. De acá, del E hacia el N, tengo que abrir un ángulo de 50 grados. Quedó claro, ¿no? Entonces, ahí está. Apareció. Listo. Ahora, esto de aquí, este pase que le está dando, ¿es a quién? A Carlos. El L, visión. Le está dando a Carlos. Ahora, ¿qué distancia tiene este de acá? Esta distancia es la que dice aquí. Pero esto ya sabemos qué es lo de acá. Entonces, mira, ahí está para el profe. Pero ahí yo veo K. Tranquilo, que como esto de acá es muy grande, no lo hemos colocado ahí. Entonces, aquí a un costadito, yo te digo quién es K. K es 4 por raíz de 6 menos raíz de 2. Ya sabes que esta era la distancia que recorre la pelota. ¿Para llegar a quién? Para llegar a Carlos. Ahora sí, colocamos acá el ángulo. ¿Cuánto era el ángulo? 50 grados. Ahí está. O sea que recuerda que de este hacia el norte, es en la dirección en que dio el pase, de este hacia el norte, abro un ángulo de 50 grados. ¿Estamos bien? Ya, chicos. Entonces, ¿dónde está Carlos? Carlos va a estar acá. Entonces, voy a dar la ubicación ahorita de Carlos. Entonces, aparece. Ahí está. Apareció Carlos. Ahora dice, a su vez, Carlos ubica a Miguel. ¿En qué dirección va a estar Miguel? Dice, en la dirección 40 grados al sur del este. O sea que, de E hacia S, tengo que abrir el ángulo de 40. O sea que, del E hacia el S, hacia acá, de E, a ver si ves, de E hacia S. O sea que, de aquí hacia acá, tengo que abrir un ángulo de 40 grados. Entonces, hago el trazo. Ahí está. Entonces, ¿dónde va el ángulo? Aquí, ¿no? Porque de E hacia S estoy abriendo el ángulo. Entonces, ahí debe de aparecer, ahí está, 40 grados. Listo. Entonces, este pase va dirigido ¿hacia quién? Hacia Miguel. Ya está. Y ahora, acá te decía que Miguel observa a Elvis en la dirección 65 grados al oeste del norte. Entonces, acá voy a hacer aparecer a Miguel. Ahí está Miguel. Entonces, Miguel dice que va a observar a Elvis. Y Elvis ya está aquí, en esta dirección. Entonces, tenemos que hacer esta representación. Desde N, tengo que abrir 65 grados hacia O. O sea que de N, voy a abrir hacia O, un ángulo de N hacia O, un ángulo de 65 grados. Entonces, ahí está. Y debe de aparecer ahí el ángulo de este ángulo de acá. Sería de 65 grados. Y ya está. ¿Qué es lo que me piden? ¿A qué distancia se encuentra Elvis de Miguel? Entonces, me están pidiendo la longitud de esta línea de color azul que lo hemos colocado acá. Por lo tanto, ahí es donde yo le voy a colocar la variable D, que es lo que yo quiero hallar. Entonces, ahora, la idea, ya sabes que es acá, ir completando quiénes son los ángulos interiores del triángulo. Para ver si conocemos ese triángulo, que es lo que nos va a ayudar a la solución. Entonces, mira, comenzamos por acá. Si este de acá es 65, ¿cuánto sería este ángulo chiquitito que está aquí? A ver, escríbeme, escríbeme para ver que estás atento. ¿Estás viendo la Rosa de Guadalupe? A ver, dime, ¿quién es este ángulo chiquitito acá? ¿Quién es? 25, muy bien, ahí está. 3, me dice Renzo. A ver, Renzo, me preocupaste. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Se te fue el teclado, Renzo? Ya, muy bien. A cualquiera nos pasa, a cualquiera nos pasa. Entonces, este ángulo de acá, ya, muy bien, tiene que ser de 25, porque ya sabes que el O y el N, la línea, forma 90. Entonces, aparece, ahí está, 25 grados. Muy bien, listo. Entonces, si este es 25, entonces ahí está. Mira, luego la Z dice YEN, excelente. O sea, que se refiere a los ángulos alternos internos. O sea, que si acá es 25, la línea OE es paralela a la OEP, ¿no? Entonces, acá 25, acá este chiquitito también es 25, profe. Entonces, ¿dónde está? Apareció 25. Entonces, 25 más 50, ¿cuánto te daría ya todo el ángulo? Todo el ángulo sería 75. Anda, profe, qué loco. O sea, que ya tenemos todo este ángulo de acá y es 75 grados. Ya, ahora, la misma idea. Si acá es 50 grados, mira, el ángulo morado, el ángulo morado. Si acá es 50, entonces, ¿cuánto sería este ángulo de acá? ¿Cuánto sería este ángulo de acá? Chicos, háblense. 40, muy bien, 40, excelente. Entonces, aquí colocamos que este ángulo de acá sería 40 grados. Ahí está, 40 grados. Y nuevamente la Z, ¿sí o no? Nuevamente la Z. Porque acá la línea Norte-Sur es paralelo a la línea Norte, es 40. Acá también es 40. Entonces, aparece aquí y este ángulo es de 40 grados. Muy bien, pero ahora date cuenta de algo. Aquí es 40, entonces el de acá es su complemento. El de acá es su complemento. Este de acá, profe, ahí donde estás viendo la luz, ese es su complemento. Entonces, aquí ese sería, ¿cuánto? Sería 50. Profe, 40 más 50, 90. Ya está, entonces ahí hacemos aparecer el ángulo recto. O sea que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un triángulo notable de 15, 75. O sea, este es 75 y obviamente el de acá tiene que ser 15 grados. Ahí está, apareció el triángulo. Chicos, ya, entonces, ya es momento que te hagas una. Mira, en este triángulo de acá, en todo, que es el triángulo notable de 15, 75. Yo quiero hallar este, quiero hallar acá el D. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo el K. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? Clases pasadas, clases pasadas. No me digas, profe, no vine, porque has estado, te he visto. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que vas a utilizar? Resolución de triángulos rectángulos. O sea, que lo que quiero, sobre lo que tengo. ¿Con qué ángulo lo voy a hacer? Con el ángulo de 15. Yo lo quiero hacer con el 15. Si tú quieres, lo haces con 75. ¿Está bien? Ya, entonces aplicamos. Resolución de triángulos rectángulos. A ver, ¿cómo sería? Explícame. Entonces, yo coloco acá lo que quiero, que es la D, sobre lo que ya conozco, que es la K. ¿Qué razón trigonométrica respecto a 15 es D sobre K, chicos? D sobre K. Prohibido equivocarse. No se puede equivocar ya. Seno, me dice Renzo. Teno. Renzo, medítalo un poquito. A ver. Lo que quiero, sobre lo que tengo respecto. Ahí está. Muy bien. No se preocupen. Se están bloqueando todavía con las razones trigonométricas, veo. Sería hipotenusa sobre el opuesto. O sea, que Renzo estaba ahí cerca, sino que de repente por ahí se bloqueó un poquito. Es normal. Suele pasar. O sea, que esto sería cosecante de 15. Ya pasas a multiplicar el K. Vas a pasar a multiplicar el K. Entonces, ya tienes que la distancia. ¿Dónde está? Ahí está. Es K por cosecante de 15. K por cosecante de 15. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? Aquí está. No me digas, profe, ¿dónde está? Aquí está. Ya sabes que está. Ahora, chicos, mira. A ver. Si hiciera un caso en la recomendación. ¿Cuánto era cosecante de 15 grados? ¿Cuánto era cosecante de 15 grados? En la PPT anterior, en la parte de las razones trigonométricas, lo mencionamos. ¿Cuánto era cosecante de 15? Cosecante de 15. Muy bien. Raíz de 6 más la raíz de 2. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí está. D cosecante de 15 raíz de 6 más raíz de 2. Solamente queda reemplazar. Reemplazamos. Pero reemplace, profe. Entonces, ahí está. Mira. Distancia es el valor de K, que es 4 raíz de 6 menos raíz de 2, por cosecante de 15, que es raíz de 6 más raíz de 2. Ese es el producto. Al toque. Diferencia de cuadrados. ¿Cuánto te queda esto de aquí? Al toque. Al ojo. Entonces, tú vas a decir, profe, esto queda 4 por, y por diferencia de cuadrados, esto también es 4. 4 y 4 sería, obviamente, que 16. Ahí está. Entonces, ya sabes que la distancia entre Elvis y Miguel sería de 16, 16 metros. Chicos, ahí está. Entonces, acá la respuesta sería avión, tal vez. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Todo claro, chicos? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, 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 sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a encender. Creo que me olvidé de encender la cámara. Ya está. ¿Todo claro? Sigamos avanzando. Entonces, pasamos a nuestro problema número 2. A ver. ¿Qué nos dice en este problema número 2? Mira. Dice lo siguiente. Un poste de teléfono, ¿no? Dice de cuánto. Un poste de teléfono de 30 metros de longitud. Ahí está. 30 metros de longitud. Está inclinado 15 grados respecto a la vertical. Muy bien. O sea, que este es otro dato importante. Dice inclinado 15 grados respecto a la vertical. OK. Si el poste estuviera en forma vertical, o sea, que sin inclinación, ¿en cuánto aumentaría la altura de la parte superior de dicho poste? Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí la representación gráfica. Ahí está. Entonces, vamos a representar gráficamente el poste. Ahí está. Este es el poste que está ligeramente inclinado, pero dice respecto a la vertical, no respecto a la horizontal. Entonces, vamos a trazar acá lo que es la línea vertical. Hago el trazo. Ahí está. Este es el trazo y este es el ángulo de inclinación propio. Y este 30, este 30, no te olvides, que es la longitud del poste. 30 metros. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo en cuánto aumentaría la altura de la parte superior del poste. ¿Quién es la parte superior del poste? La parte superior del poste es este de aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar a qué altura ahorita se encuentra el poste. Y luego, ver en cuánto va a aumentar, en cuánto va a aumentar, cuando el poste ya esté de forma vertical. Porque cuando el poste esté de forma vertical, tú sabes que la parte superior se va a trasladar más o menos hacia este punto de acá. Así. ¿Está bien? Entonces, aquí ha habido un aumento. Un aumento. Entonces, este aumento, yo hago aquí el trazo, así. Y este aumento de aquí, este aumento de aquí, es lo que te están pidiendo que hay. Que lo vamos a colocar como el X. ¿Está bien? Porque hasta aquí es la altura de cómo está ahorita el poste. Pero, ¿cuál fue el incremento cuando el poste estuviera de forma vertical? Este de aquí es el incremento. ¿Está bien? Ahí está. Ya se entendió la idea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar primero esta altura de aquí. Como este ángulo es 15, su complemento es 75. Formo acá el triángulo, le trazo la altura. Ahí está. Entonces, esta altura de aquí, yo lo voy a llamar momentáneamente como H. Y este H es lo que yo tengo que encontrar. Ya. Ahora, ¿qué dice acá? X dice que es el aumento de la altura del poste. O sea que ya sabes que el aumento es este de acá. Ya sabes que el aumento es este de acá. Ya te expliqué. Entonces, ahora voy a hallar el H. Entonces, ¿cómo se halla el H? Ya sabes. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Y cuánto es en este caso la hipotenusa? La hipotenusa llega a ser, ¿qué cosa? La longitud del poste. O sea que sería H sobre 30. H sobre 30. ¿Y qué razón trigonométrica es esta? Es el opuesto, que en este caso es el H sobre el 30. O sea que en este caso es el seno de 75. Seno de 75 es H sobre 30. H sobre 30. Voy a despejar el H. Paso a multiplicar el 30. Entonces, pasos a multiplicar 30. Quiere decir que el H te va a resultar como 30 por el seno de 70. Seno de 75 lo vamos a reemplazar luego. Por el momento hay que dejarlo ahí. Ya. Ahora, a ver, lúscanse. Yo voy a hacer la pregunta acá. Y espero que ustedes me respondan. ¿Cuánto es la altura desde aquí hasta el suelo? ¿Cuánto es esta altura de acá? Muy bien, Jim. Muy bien, chicos. Excelente. Profe, ¿por qué 30? Porque el poste aquí ya va a estar de forma vertical. Y esto sería entonces la altura de todo el poste. O sea que esto es 30 metros. Ya, pues entonces saca tu cuenta tú acá. Que 30 metros va a ser igual a X más el H. O sea que el aumento más la altura que ahorita acabamos de encontrar. Entonces, esto es lo que yo voy a plantear acá. Como la altura de la vertical es X más el H, entonces X más H tiene que ser igual al 30. Entonces, profe, pero el H ya lo estamos reemplazando. Aquí está. 30 seno de 75 es el H y aquí está el X. Y esta suma es 30. Entonces vas a despejar tu X. Despeja tu X. X va a ser igual a 30 menos 30 veces seno de 75. Chicos, seno de 75. Bueno, es muy complicado que ustedes lo escriban. Pero ya sabes que esto es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que reemplazar acá. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que resolver esto. Seguramente no está desarrollado. Te han colocado porque como tú eres hábil, al toque lo haces. Factorizamos 30 y esto te queda 1 menos este cociente. Pues, ¿no? Entonces sería raíz de 6 más la raíz de 2 y todo sobre 4. Listo. Entonces me voy hacia arriba, ¿eh? Agua sería 30 por... Y hacemos la diferencia. Nada más es cuestión de 4K menos la raíz de 6 y menos la raíz de 2. Y todo sobre 4. Chicos, ¿cuánto es? No, mejor no te pregunto. De frente lo hago yo. Mitad 2, mitad 15. Ahí está. 15 entre 2. 15 entre 2. 7,5. Porque acá yo veo que está en decimales. 15 entre 2. 7,5. Entonces aquí aparece 7,5. Y 4 menos raíz de 6 menos la raíz de 2. Porque acá el signo afecta a todo. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces acá la respuesta sería barco. Ahí está. Respuesta. Barco. Muy bien. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Todo bien, Omar? Sí, 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 sí. Dice Omar. Muy bien. Bien, bien. Dice Cater. Excelente. Entonces sigamos avanzando. Procigo, prosigo. Está bien. Tranquilo. No se molesten tampoco. Ya está. A ver. Problema número 3. ¿Qué es lo que te dice acá? Mira, dice. El señor Ruiz posee un terreno que tiene forma de triángulo rectángulo. Si el área de dicho terreno. Ah, y acá hay un dato. Acá hay un dato. Entonces. El área de dicho terreno. El área del terreno es esto de acá. Es esto. Ahí está. ¿Dónde alfa es el mayor? Ah, hay otro dato importante. ¿Dónde el alfa? Ahí está. Alfa es el mayor ángulo agudo del triángulo rectángulo, obviamente, que representa el terreno. Determine el máximo número. Ah, bueno. Entonces dices hay que determinar el máximo número entero de hectáreas que podría vender el señor Ruiz. Este HA, chicos, que ustedes ven aquí. Este HA se refiere al término de hectáreas. ¿Está bien? Ya saben ustedes que una hectárea equivale, si es que no me equivoco, a 10.000 metros cuadrados. Ya eso lo puedes ahí colocar en Google. Google te dice todo. ¿No? Ya está. Entonces, jóvenes, esta expresión hay que ver cómo varía para poder saber cuál es el máximo número entero que puede asumir esto. Porque vamos a suponer que esto de aquí te sale, digamos, 3,6 hectáreas, por así decir. Entonces, si este es el área del terreno, acá te preguntan, determina el máximo número entero de hectáreas que podría vender el señor Ruiz. Entonces, ¿cuál sería el máximo número entero de hectáreas que puede vender el señor Ruiz? Tú me responderías, profe, al ojo, 3, pues. ¿Sí o no? Ahí está. Al ojo sería 3. Entonces, hay que ver, entonces, de qué, cómo varía en este caso eso de acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya, ahora, acá hay algo bien facilito. Mira, acá te está apareciendo seno de 90 menos alfa. Seno de 90 menos alfa, chicos, seno de 90 menos alfa, ¿qué es igual? Esto tú me vas a decir, profe, seno de 90 menos alfa, por corrazón y su complemento, no es necesario que apliques reducción ahí. Su corrazón es coseno. ¿Y quién es el complemento de 90 menos alfa? El mismo alfa. Por lo tanto, tú ya sabes que esto es coseno de alfa. Ahí está, coseno de alfa. Entonces, el área del terreno, ¿a qué va a ser igual? Ahí está. 5 más 6 raíz de 2, y esto ya lo único que ha cambiado es como coseno de alfa sobre 5 y hectáreas. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar gráficamente aquí el terreno que es de forma triangular. Ahí está. Y, y, donde alfa es el mayor ángulo agudo del triángulo. O sea, tienes acá el triángulo, este ángulo alfa es mayor que beta. ¿Está bien? Por lo tanto, acá yo coloco alfa y el otro ángulo, su complemento de alfa, en lugar de escribir 90 menos alfa, lo he escrito como beta. Entonces, recuerda que aquí el alfa es mayor que beta. Entonces, esto es lo que supongamos que, no, no es tanto suponer, sino ya sabemos, sabemos que sería que alfa es mayor que beta. Aquí está, alfa mayor que beta. Entonces, chicos, ¿cuál es la idea? Para ver cómo varía esta expresión, hay que ver cómo varía el coseno de alfa. Y para saber cómo varía coseno, hay que saber cómo varía el alfa. Entonces, esto lo sacamos de aquí. Mira, vamos a hacer la siguiente relación. Cosa que tú también te podrías dar cuenta de algo rápido así, pero lo vamos a hacer analíticamente mejor. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esta desigualdad le voy a sumar alfa. Profe, ¿y para qué? ¿Qué? Súmale alfa, mira. Le sumamos alfa. Entonces, acá te queda alfa más beta menor que alfa más alfa. ¿Y alfa más beta cuánto vale? ¿Cuánto vale alfa más beta? 90, profe, vas a decir. Diciendo, ya está. Ahí está. Bien, Jim ya dijo 90. Entonces, esto es lo que escribes acá. ¿Ves? Alfa más beta es 90 grados. Y alfa más alfa, 2 alfa. Sacas mitad. Por lo tanto, quiere decir que alfa es mayor que 45 grados. Ahí está. 90 grados es menor que 2 alfa y por lo tanto el alfa sería mayor que 45 grados. O sea que es algo que tú te pudiste dar cuenta rapidito. Sí, porque cuando los ángulos son iguales en un triángulo rectángulo, cuando ambos son 45. Por lo tanto, si uno de los ángulos tiene que ser mayor que el otro, eso quiere decir que uno de los ángulos tiene que pasar de 45 para que el otro sea ya menor de 45. Porque están equiparados cuando es 45 ambos. ¿Está bien? Ya, pero de forma analítica llegamos a lo mismo. Pero algo que tú también sabes es que el alfa de 90 no va a pasar. Inclusive, 90 tampoco va a tomar porque este ángulo beta tiene que tener alguna medida. Entonces, tú vas a decir aquí rápidamente que este alfa es menor que 90 grados. Y luego, como alfa varía entre 45 y 90, se está diciendo que el coso de alfa varía entre 0 y raíz de 2 sobre 2. Yo sé que tú me vas a decir, profe, ya. ¿Y cómo llegamos a esto? Ya, entonces, de repente hay algunos que ya manejan bien su circunferencia trigonométrica y todo ese rollo. Entonces, dice, profe, yo esto lo hago con CT. Lo puedes hacer con circunferencia trigonométrica. Si es que todavía no conoces el tema, eso se puede hacer, mira, de forma analítica. Y esto te lo voy a mostrar acá en el gráfico. Mira, acá sí lo he hecho de esta manera, pero más o menos me entiende. Desde este vértice donde está alfa, voy a trazar aquí... esta línea. De tal forma que el ángulo que se forme aquí sea de 45 grados. Porque nosotros sabemos que el alfa es mayor de 45. ¿Sí o no? Ahí está. Se ve. Entonces, a la hipotenusa le voy a colocar una medida. Una constante. No interesa lo que sea porque no sabes cuánto es la longitud de la hipotenusa del terreno. Entonces voy a llamarlo en este caso K. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar resolución de triángulos rectángulos en todo el terreno triangular. En el grande, en el de color negrito. ¿Para qué? Para poder hallar este de acá. Este cateto. ¿Está bien? Entonces sería así. Con respecto a alfa, sería lo que quiero, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Sí o no? Ya, entonces, mira, momentáneamente yo a esto yo lo llamo X. Ya, si yo lo llamo X a esto, sería así. Lo que quiero sería el X sobre lo que tengo, que en este caso es K. Y esto, ¿qué razón trigonométrica respecto a alfa sería X sobre K? Háblame. X sobre K. Ya está, muy bien. Sería coseno de alfa. Entonces, por lo tanto, el de acá te va a quedar como K por coseno de alfa. Entonces aquí debe de estar apareciendo. Ahí está. ¿Ves? K por coseno de alfa. Ya, pero ahora no te olvides de algo tú. ¿De qué, profe? No te olvides que este triangulito de acá, este de aquí, es un triángulo de 45-45. Por lo tanto, si su cateto es K coseno de alfa, su hipotenusa sería el cateto por raíz de 2. Cosa que ya hemos visto en triángulos notables. Entonces esto va a aparecer aquí. Ahí está. ¿Ves? K raíz de 2 coseno de alfa. Ya, profe, ¿y esto a mí de qué me va a servir? Ya te va a servir de algo. Acá está. Mira, acá te lo escribo. Aquí, ¿ah? Quiere decir que este K raíz de 2 coseno de alfa, ahí geométricamente, tú te vas a dar cuenta que la longitud de esto es menor que el K. Entonces escribes que esto es menor que, menor que K. ¿Sí o no? A esta vez, entonces aquí vas a cancelar el valor de K. Acá te va a quedar 1 y pasas a dividir el raíz de 2. Pasas a dividir el raíz de 2. Por lo tanto, te va a resultar que el coseno de alfa es menor que 1 sobre la raíz de 2. Así. Ahí está, ¿ves? Y 1 sobre raíz de 2, tú ya sabes que racionalizado es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí o no? Ya está. Entonces ahora, ya tienes esto de acá. Ya está verificado. Profe, pero coseno, toda razón trigonométrica de un ángulo agudo, tú ya sabes que es mayor estricto que 0. Así que, no me digas de dónde salió eso. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya de aquí, tú vas a construir esto de acá. Y acá, mira, te lo han hecho de frente. Profe, acá. Bueno, ya. Esto de acá creo que para que no interrumpa ya lo puedo borrar. Tú ya sabes que de ahí nada más lo pasas a dividir y ya está todo ok. Ya, lo que sí vamos a hacer es verificar esto de acá. Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a multiplicar primero por 6 raíz de 2. Hay que multiplicar por 6 raíz de 2. Entonces, 6 raíz de 2 acá, te queda 0. Menor, entonces acá sería 6 veces raíz de 2, coseno de alfa, menor. Esto de acá, por 6 raíz de 2, chicos, ¿cuánto te queda? Te va a quedar, obviamente, que 6. Ahí está, ¿ves? Ahora le vas a sumar 5, porque el siguiente paso es sumar 5. Suma 5 más 0, 5p. ¿Te equivocas ahí? Quiere decir que estás con 6. Sumas acá también raíz de 2, coseno de alfa, y menor que 11. Para finalmente, tengo que dividir entre 5. Entonces, divido entre 5, aquí, 5 entre 5, 1. Esto te queda entre 5, 11 entre 5, 11 quintos. Ahí está. Entonces, ya tendríamos que el área, porque este es el área del terreno, lo escribimos acá, te queda que es mayor estricto que 1, menor estricto que 11,5. 11,5, chicos, ¿cuánto es? A ver, háblame. En decimales sería 2,2, ¿no? Es que no me equivoco. Sí, 2,2, ya que no dices nada. Ahí está. Gracias, Katherine. Muy bien, perfecto. Están atentos, ¿ah? Están atentos. Listo. Entonces, ¿cuál es la máxima área posible que podría vender entonces el señor Ruiz? 2, ¿sí o no? 2 hectáreas. Entonces, aquí está ya. Entonces, la respuesta, la máxima área que puede vender sería 2 hectáreas. Entonces, la respuesta, en este caso, sería avioncito. Aquí está. Chicos, ¿todo claro hasta acá? Sí. Omar dice, sí, 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 sí. Muy bien, perfecto, listo. Ya, entonces, esto de acá era una forma de verificarlo así, ¿no? Utilizando en sí el tema de razones trigonométricas nada más. Pero como tú, me imagino, ya conoces todo el curso, o al menos un poco de ello, puedes con CT también llegar a la misma variación que hemos llegado acá. ¿Está bien? Listo. Muy bien, entonces, creo que ya podemos continuar. No hay preguntas. Listo. Problema número 4 dice lo siguiente. En la figura, aquí en la figura, muestra el plano de los corredores de un mercado, dice, donde el fi es un ángulo agudo. Bueno, el fi no está acá en el gráfico. ¿Y qué es lo que se cumple? Mira, se está cumpliendo que este seno de omega es igual al coseno de fi. Es un dato importante. Y no te olvides que en este caso, fi es agudo. Ahora, decimos, si beta es un ángulo ideal para colocar las cámaras de seguridad donde este ABCD es un cuadrado que se nota a simple vista, y además se cumple esto, se están pidiendo que calcule beta más 6 grados. Ya, bueno, chicos. Entonces, mira, vamos por partes aquí. Tú de acá ves el dato de que el seno de omega es igual a coseno de fi. Entonces, tú ya sabes que al ser fi agudo y omega por el gráfico sabes que también es agudo, y sabes que uno es corrazón del otro, seno es corrazón del coseno. ¿Cómo serían entonces los ángulos omega y fi? Háblame. ¿Cuántos suman? ¿Cuántos suman los ángulos? 90, ¿sí o no? Muy bien. Excelente. Son complementarios, dicen algunos. Excelente. Ahí está. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a colocar acá. Como se cumple esta igualdad, quiere decir que los ángulos O son complementares. Ahí está, chicos. Entonces, ahora sí, tenemos que ir ya lo que es al gráfico. Mira, si nosotros tenemos que acá está el omega, y yo ya sé que omega más fi es 90, entonces, como acá es 90, en el vértice A es 90, entonces, aquí, obviamente, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser fi. Profi, ¿para qué va a colocar el fi? Ya, ahí está. Lo estoy colocando el fi. Lo que pasa es que el otro dato es con la tangente cuadrado de fi. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conseguir la tangente de fi para reemplazarlo aquí. Aquí lo reemplazo, la tangente de fi resuelvo, y ya voy a conocer tangente de beta. Y al saber cuánto es la tangente de beta, tengo que deducir cuánto vale beta para luego hallar beta más 6. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, la idea es formar el triángulo rectángulo. Entonces, tú dices, profe, ¿pero se podría trabajar acá? Bueno, en este caso, el lado del cuadrado lo puedes colocar como una variable, pero este de aquí, conseguirlo también va a estar un poco difícil. Entonces, la idea es hacer lo siguiente. Vamos a trazar desde este de aquí, voy a trazarle la vertical. A ver. Ya, pero primero, estamos completando este ángulo de acá, que en este caso es 30 grados. Profe, ¿por qué? Porque no te olvides que este AC llega a ser la diagonal. Como es la diagonal, todo este ángulo es 45. Como este es 15, el de acá quiere decir que es 30. Ahora sí, hacemos el trazo de la vertical. Ahí está, 90 grados, listo. Entonces, no te olvides que por paralelas, o por zeta, como dices tú, acá también es fi, entonces podemos ir moviendo el ángulo. Ya está. Ya, chicos. Entonces, algo que tú te tienes que dar cuenta acá, porque tú en geometría dominas que das miedo, entonces es que a este lado de aquí yo le voy a colocar una longitud, porque nosotros sabemos que este triángulo de aquí llega a ser un triángulo notable de 30 y 60. Ya te habrás dado cuenta, ¿sí o no? Ya, entonces vamos a escribir ahí el pie de la altura. Ya, entonces, mira, acá vamos a colocar el ángulo de 45 grados y este ángulo de acá llega a ser 60 grados. Date cuenta. Entonces, cuando nosotros tracemos hacia acá, te vas a dar cuenta que este llega a ser un triángulo equilátero. A ver, profe, explíqueme eso. Ya, mira, yo estoy haciendo este trazo de aquí, estoy haciendo este trazo de acá, así. Entonces, al ser esto un sector circular, este de acá es el radio, pero este DC también es el radio. Por lo tanto, esto y estos son iguales, ¿sí o no? Llegan a ser iguales. Entonces, esto de acá yo lo puedo marcar aquí. Momentáneamente, ahí está, son iguales. Por lo tanto, si este es 60, el de acá también sería 60. ¿Dónde está? Y por lo tanto, ya sabes que el otro ángulo también es 60. Entonces, el triángulo resulta ser equilátero. Entonces, vamos a colocarle una longitud a los lados. Llamo 2K, 2K y 2K. Eso quiere decir que el lado del cuadrado queda como 2 veces K. Ahora me voy a este triángulo notable de acá, no te olvides. El opuesto a 30 sería la mitad de 2K, o sea que sería K. Y el opuesto a 60, el opuesto a 60 sería la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. O sea que este es K raíz de 3. Chicos, entonces BH ya lo conoces, ¿ah? BH ya lo conoces porque sería el lado del cuadrado, que es 2K, menos el K raíz de 3. Entonces, tú haces la diferencia, 2K menos K raíz de 3, factorizas K y estaría 2 menos raíz de 3. Entonces, esta tangente de phi, esta tangente de phi, esta tangente de phi lo vamos a hallar aquí, en este triángulo de acá. Aquí lo vamos a hallar, en este triangulito de aquí. Entonces, la tangente de phi sería opuesto sobre adyacente. Se cancela nada más la constante y te estaría quedando, ¿dónde está? Ahí está, tangente de phi es 2 menos raíz de 3. Ahora, este valor es lo que tú ya vas a reemplazar aquí y ya lo demás ya lo conoces. Mira, ahí está el dato y reemplazamos. Ahí está, ¿ves? 2 menos raíz de 3 al cuadrado, más 5 raíz de 3, menos 5 es igual a la tangente de beta. Y acá te dice que tangente de beta queda 2 más raíz de 3. ¿Profe, será cierto eso? Bueno, hay que verificarlo, pero no hay que creer todo. A ver, elevamos este binomio al cuadrado, ¿cómo sería? Sería 4 menos 2 veces raíz de 3 y más 3. Y luego acá es más raíz de 5 raíz de 3 menos 5 igual a tangente de beta. Ya está. Entonces aquí, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Mira, tengo 4 más 3, 7 menos 5, 2. ¿Está bien? 5 raíz de 3. Ah, no, perdón, aquí me loqueé. Nadie me avisa. Me dejan ahí que me loqueen nomás. Acá es el doble de esto por esto, o sea que acá sería 4. 4 raíz de 3, muy bien. Entonces ahora sí, sería 5 raíz de 3 menos 4 raíz de 3, te queda más raíz de 3. Ahí está, pues, ¿no? Muy bien, Johan. Ya está. Entonces si tangente de beta, a ver si ustedes ya se lo aprendieron, es 2 más raíz de 3. ¿Cuánto vale el ángulo beta, chicos? ¿Cuánto vale el ángulo beta? En las razones trigonométricas habíamos hecho la recomendación de que se aprendan este valor. ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? ¿Tangente de qué ángulo era 2 más raíz de 3? Muy bien, muy bien, Omar, Johan y Jim. Excelente, 75 grados, excelente. Tangente de 75 era 2 más raíz de 3. Tangente de 15 era 2 menos raíz de 3. Entonces quiere decir que beta es 75 grados. Profe, me piden beta más 6. Ya pues tú mismo eres, sumas nada más. Y esto te estaría dando, obviamente, ¿qué? 81. Entonces la respuesta en este caso sería la C. Aquí está. La C. Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Sí, 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 sí. Dice Omar, muy bien, perfecto. La comunicación, me imagino que está bien. No hay problema con la voz, ¿no? Chicos, aunque veo que no me han dicho nada. O ya están resignados, no sé. Ok, muy bien. A ver, jóvenes, acá está para representarlo nuevamente. Todo bien, dice Jennifer, muy bien, perfecto. Dice lo siguiente. Mira, nuevamente estamos hablando acá de direcciones y tal vez de rumbos también. Tiago, parte de su casa caminando en la dirección 15 grados al este del norte, ¿no? A ver, a ver, a ver, espérate, espere, profe, dice. A ver, no me he ido, acá estoy, espere. Ya, ok, 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 espérate. Se le fue el inter... A ver, espérate, acá estoy, casi, casi, casi. Ahí está. Listo, ¿no? Richard. Ok. Muy bien, perfecto, ahora sí. Estamos listo. Ya, acá nos decía, Tiago, parte de su casa caminando en la dirección 15 grados al este del norte. Entonces, esta dirección vamos acá a resaltarlo. Tiago, parte en la dirección 15 grados al este del norte. Luego cambia de dirección, dice, al 75 grados al este del sur, otra dirección que nos están dando aquí. Entonces, acá cambia y la dirección es esto. Ahí está. Llegando, dice, de este modo a su escuela que se sitúa al este de su propia casa. Ah, muy bien. Si el recorrido total de Tiago... Ah, bueno, mira, otro dato acá fundamental. Acá el recorrido total de Tiago es de 200 raíz de 6 metros. Preguntan qué distancia hay entre la casa de Tiago y su escuela. Muy bien, vamos haciendo entonces la representación gráfica. Primero que nada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que representar a Tiago al inicio. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Y dónde estaba aquí a Tiago? En su casa, dice. Ya, ahora. Sale este Tiago caminando en qué dirección? Este de acá. Entonces, tú ya sabes que de forma práctica quiere decir que de N hacia E, o sea, del norte hacia el este, tengo que abrir un ángulo de 15. O sea, de acá hacia acá, un ángulo de 15. A ver, está. Ahí está. Tiene que aparecer el ángulo. Listo. Perfecto. Entonces, esto de acá es la dirección que va a seguir. ¿Quién? Tiago. Ya, entonces ha caminado una cierta distancia y vamos a decir que ya llegó acá. Entonces dice, luego cambia de dirección. Entonces, como va a cambiar de dirección, acá nuevamente tengo que trazar mi sistema de coordenadas. ¿Sí o no? O sea, mis puntos cardinales. Entonces, aquí, norte, sur, este, y oeste. Ahora, ¿cuál es la dirección que ahora asume? Es 75 grados al este del sur. Entonces, tú ya sabes que de S hacia E, de S hacia E, de acá hacia acá, tienes que abrir un ángulo de cuánto? De 75 grados. Ahí está. Entonces, acá debe de aparecer el ángulo, 75 grados. Llegando de este modo a su escuela que se sitúa al este de su casa. Entonces, acá va a llegar a la escuela. Entonces, ahí está la escuela. Y esta escuela dice que está al este de su casa. O sea, que si yo trazo acá la horizontal, tiene que coincidir con la escuela. Ahí está. Listo. Preguntan. No, luego, perdón. Dice, si el recorrido total de Tiago es de 200 raíz de 6 metros. Preguntan ahora sí. A ver, a ver. Así es su casa y la escuela. Entonces, en realidad, para hablar del término, Omar, este, colineales, se habla de tres puntos. En el caso de dos puntos, dos puntos siempre van a ser colineales porque hay un único segmento ahí. O sea, que en este caso, como está al este de la casa, o sea, que tú desde la casa trazas la dirección hacia el este y este tiene que coincidir con la escuela. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí. Vamos consiguiendo quiénes son los ángulos en este triángulo. Mira, facilito. Si acá es 15, este ángulo de acá, ¿cuánto quiere decir que es? 75 grados. Entonces, acá vas a aplicar Z. Z. Entonces, acá es 15, acá también es 15. Y esto debe de aparecer acá. 15 grados. Entonces, ya saben que este ángulo de acá, 15 más 75, estaría sumando 90. ¿Dónde está el ángulo recto? Ahí está. 75 y acá sería 15. Ahí está. Listo. Entonces, chicos, nuevamente estamos en el triángulo notable de 15, 75. Vamos a colocar la relación en la que están a sus lados. Ya las conoces, ¿sabes? La hipotenusa es 4K y los catetos opuestos a 75 es raíz de 6 más raíz de 2 por K. Y el opuesto a 75, raíz de 6 menos raíz de 2 por K. Y acá está la hipotenusa, 4K. O sea, dice que el recorrido total de Tiago es de 2 raíz de 6. ¿Qué fue lo que ha recorrido Tiago? Tiago ha recorrido de la casa hasta este punto y de este punto hacia la escuela. ¿Sí o no? Entonces, esto más esto, o sea que esto más esto, te tiene que dar 200 raíz de 6. O sea que esto es lo que tú tendrías que plantear aquí. Entonces, escribimos aquí de la figura total, se tiene raíz de 6 menos raíz de 2, por K, más raíz de 6 más raíz de 2 por K es igual a 200 raíz de 6. Chicos, entonces aquí nada más tú dices, profe, esto déjenmelo a mí. No, no, lo voy a hacer yo mejor. Ahí está. A ver, cancelas raíz de 2 y tienes acá raíz de 6 más raíz de 6, te queda 2 raíz de 6 por K. Ahí está. 2 raíz de 6 por K igual a 200 raíz de 6. Ahora sí, mira, aquí cancelas nuevamente raíz de 6 y vas a darle también lo que es mitad, pues, ¿no? Mitad K, mitad K, te quedaría obviamente que acá 100, pues, ¿no? Entonces ya tienes el valor de K y esto debe aparecer aquí. K es igual a 100. Listo, te dice, ¿qué distancia hay entre la casa de Tiago y la escuela? ¿Cuál es esa distancia? O sea, la distancia que se están pidiendo es 4 veces K. Por lo tanto, la distancia sería 4 por 100, 400 metros. O sea, que en este caso la respuesta sería la D, pues. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está, chicos. A ver, me parece que hay un mensaje por aquí. No, nada. Se han quedado dormido en el teclado. Listo. Chicos, ¿alguna duda? Para poder avanzar al siguiente problema. Ninguna, ¿no? Omar, ¿todo claro? Jim dice, sí, muy bien, perfecto. A ver, parece que Omar está escribiendo algo, no sé. A ver, a ver, ya ves. Profe, entonces, si dice al este, no llegará más abajo, ¿no? A eso me refería. Ah, ya. No, no, no. Claro. A ver, este. Omar. Aquí. Mira, date cuenta que tú la casa ya la has ubicada en un punto. Entonces, tú ya sabes que esta es la dirección en la que está la escuela. Eso quiere decir que la escuela no puede estar más abajo. ¿Por qué? Porque si la escuela está más abajo, el este de la casa está sobre esta línea. Entonces, la escuela no puede estar ubicado más abajo. Pues, porque si la escuela, digamos, estuviera por aquí, acá estuviera la escuela, ya no estaría al este de la casa, sino ya tendría una cierta dirección si tú trazas. Está bien, porque te está diciendo que está al este, o sea, que tiene que estar en esta dirección y en esta otra dirección, o sea, que en la intersección de estas dos rectas. ¿Estamos bien? Ya, claro, si lo quieres ver como el eje X, así es, Omar, tiene que estar en el eje X, así es, así es, muy bien, perfecto, muy bien, ya está, listo. Entonces, sigamos. A ver, a ver. Vamos a limpiar acá la página. Muy bien. Mira, este problema está facilito, está facilito. Dice, Luis desea construir un cartel de forma triangular, donde dos de sus lados miden 60 centímetros. Si uno de sus ángulos iguales es 30 grados, allá como ya se trata de un triángulo isósceles, están hablando de los ángulos que son iguales, es 30 grados, determine el área de dicho cartel. Hoy, qué facilito está esto, ¿ah? Muy facilito, ya. Entonces, ahí está. Planteamos. Mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a representar el cartel que es forma de triángulo. Ahí está. En este caso dice, dos de sus lados miden 60 centímetros. Entonces, vamos a decir que los lados iguales sean este y este de acá, ¿está bien? Y entonces, acá sería, a ver, aparece 60 y acá también sería 60 centímetros. Si uno de sus ángulos iguales es 30. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ángulos iguales, chicos, de aquí? Los ángulos iguales quiere decir que es este de acá y este otro de acá. Estos son los ángulos que son iguales. Ahí está. Por lo tanto, ellos, ¿cuánto tienen que medir? 30 grados. Colocamos aquí 30 y aquí 30. Dice, determine el área de dicho cartel. O sea, que hay que hallar el área del triángulo. Nada más, mira qué fácil está. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazarle la altura, pues. Y se acabó, pues, ¿no? Trazo la altura, chicos. ¿Cuánto vale la altura? A ver, dime, ¿cuánto mide la altura? Si estás despierto. 30. Muy bien, Camila, ya está. Apareció Camila. Entonces, sería lo opuesto a 30 grados. Ya sabes que es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, el de acá, este de acá, ¿cuánto sería? 30 raíz de 3, que es el opuesto a 60, ¿sí o no? La mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Entonces, aquí está 30 raíz de 3 y 30 raíz de 3. No te olvides. Aquí, de repente, lo estoy diciendo, profe, está fácil. Igual, déjame hacer hora. Este 60 grados y este 60 grados. ¿Ves? Ahí está. Listo. Entonces, lo opuesto a 60 es la mitad por la raíz de 3. La mitad por la raíz de 3. Ya tienes la base. 60 raíz de 3 y la altura, que es 30. Es el producto sobre 2. Y ya tienes el área. Los cálculos, ojalá estén aquí. Ya está. Mira, ¿ves? Entonces, 60 raíz de 3 por la altura, que es 30, y todo sobre 2, me estaría dando lo que es el área. Entonces, acá saco mitad, mitad, 15. 60 por 15, creo que es 900. Entonces, el área sería 900 raíz de 3 centímetros cuadrados. O sea, que la respuesta acá sería avioncito. Y ya está. No, qué facilito está. Yo sé que estarás pensando. Dice, profe, ojalá venga así. No, no creo que venga así. Sí, 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 dice Alejandro. Muy bien, ya se pegó el sí, sí, sí. Así viene en el ordinario, Johan. No, sinceramente no creo que te venga. Esto ha sido como para que levantes nada más los ánimos. Sí, sí, sí. Muy bien, a ver, sigamos. Problema número 7, dice, en la figura se representa la fachada de una casa. Dice que hay que determine, dice lo que es el área del muro representado por la región triangular ABCD. O sea, que, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo de que hallemos el área de este rectángulo que tenemos aquí. Este es el área que nos están pidiendo que calculemos su área. Si uno de sus lados mide tangente. Ah, mira, acá hay un dato importante. Uno de sus lados mide. Ahí está, a ver. Esto es su medida. Tangente de 4 alfa tercios metro. El alfa ya sabes que está aquí. Y entonces tú me decís, profe, pero ¿cuál de los lados vamos a resolver para poder averiguar cuál de ellos es? Pues no. A ver, a ver, a ver. Jennifer dice parecidas como la 9. Dice, a ver, ¿cuál será la 9? Y ya cuando lleguemos lo vemos. ¿Está bien? Muy bien. Solución. Lo primero que vamos a hacer es encontrar aquí, chicos, los lados de este triángulo rectángulo. Ya, vamos por partes. Mira, voy a hallar esto. Ustedes me van diciendo, ¿cuánto es tangente de 75? A ver, dígame este, aunque sea. ¿Cuánto es tangente de 75? Escríbanlo. 2 más raíz de 3. Muy bien, Omar. Estás pilas hoy día. 2 más raíz de 3. Luego dice, menos tangente de 60. Tangente de 60 ya sabemos que es raíz de 3. Entonces sería menos la raíz de 3. Listo. Entonces dice, profe, se van y te quedan 2. O sea que este cateto es 2. Ahora el otro, mira. Tangente de 15 tú ya sabes que en este caso sería 2, pero menos la raíz de 3. Entonces sería 2 menos raíz de 3. Ahí está. Y tangente de 60 lo que acabamos de hablar es raíz de 3, pero acá dice más raíz de 3. Ahí está, más raíz de 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va raíz de 3, por lo tanto esto te va a quedar 2. Ya está. Entonces, profe, eso quiere decir que el triángulo acá es isósceles y ya sé cuánto vale alfa, profe. Ya está. No eres el único. Todos sabemos ya que el ángulo vale 45 grados. Si no, vamos a escribirlo entonces aquí. Entonces colocamos aquí. Este ángulo es 45, 45 grados. Entonces, chicos, ¿cuánto es la hipotenusa? Si este es 2 y 2, la hipotenusa sería 2 veces raíz de 2. O sea que ya tenemos el largo del rectángulo. ¿Falta qué cosa? Nos falta lo que es el ancho. Ya, pero vamos a ver. Dice que uno de los lados de este rectángulo era esto de aquí. Entonces vamos a reemplazar ya que alfa sabemos que es 45. Entonces lo voy a reemplazar. Entonces, como alfa es 45, reemplazo. Sería así. Tangente de 4 por 45 sobre 3. Profe, acá al ojo. Yo saco tercia y esto me queda 15 grados. 4 por 15 ya sabemos que es 60. O sea que es la tangente de 60. Y tangente de 60 es raíz de 3, pues, ¿no? Entonces uno de los lados era raíz de 3. Y como este no es raíz de 3, tiene que ser entonces el otro. Entonces este nos queda raíz de 3 metros. Entonces, chicos, ya tenemos pues el área del rectángulo. Pues, ¿no? Sería largo por ancho. La verdad que está bien sencillo. Entonces hacemos el producto nada más. Raíz de 2 por raíz normal va a dividir entre 2. A veces la fuerza y la costumbre hacen que se bloqueen. En este caso nada más es producto de lados. Entonces esto sería 2 veces raíz de 6 metros cuadrados. O sea que en este caso la respuesta sería nuevamente avioncito. Ahí está. Jóvenes, yo creo que está claro, pues, ¿no? No creo que hayas tenido ahí alguna duda. Pero háblame o escribe. Como no me dicen nada, quiere decir que está fácil. Muy bien. Listo. Sigamos. Problema número 8. A ver, ¿qué nos dice acá? Acá hay un gráfico de las alternativas. Dice, en la siguiente figura, o bueno, perdón. La siguiente figura representa una plaza cuadrangular ABCD. ABCD. Dentro de ella hay una zona verde representada por la semicircunferencia, que es la que vemos aquí claramente. Dice, tres amigos, Eduardo, Daniel y Amelia, ubicados en los puntos E de Eduardo, D de Daniel y A de Amelia. ¿Está bien? Se dirige a su encuentro en el punto F. Allá donde se van a reunir, se van a reunir acá en el punto F. Mira, Carlos, acá es el punto de reunión. ¿Qué cosa será? De repente debe ser, no sé, un Norquiz o algo, no sé, un mall o algo. Ya está. Ya, luego, ah, no, pero dice que es una plaza, ¿no? Cuadrangular. Ya, hay una banquita, entonces. Listo, dice. Si B es igual a un hectómetro, ¿no? B es igual a un hectómetro. Un hectómetro, chicos, creo que es 100 metros. A mí me interesa la cosa que las claves están en hectómetros. B es un hectómetro. E C dice que es raíz de 3 menos 1 hectómetro. Determine la mínima longitud que debe recorrer Amelia para llegar al punto de encuentro. Ya está. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de hallar. La mínima longitud que debe de recorrer Amelia para llegar al punto de encuentro. Bueno, chicos, a ver, cuando estamos hablando de la mínima longitud que va a recorrer Amelia, ¿a qué se refiere con eso? ¿O cuál sería el trayecto que tendría que hacer Amelia para llegar al punto de encuentro si debe de recorrer la mínima distancia? Una recta, dice, Renzo. Muy bien. Excelente, Renzo. Excelente. Esa era la idea, ¿no? Entonces, en este caso, para que Amelia llegue de aquí hacia acá, tendría que hacer este trayecto de aquí. Este tendría que hacer. Porque hay varias formas de que pueda llegar Amelia. O sea, Amelia podría llegar ahí haciendo este recorrido también. Así. Digamos, se le antoja ir así. Y después de acá, baja también así. Pues, ¿no? Ese sería otro recorrido más. Pero te están pidiendo la mínima longitud. Por lo tanto, es lo que dijo Renzo. Tendría que ser nada más una recta. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos planteando aquí. Vamos ahí, colocamos el gráfico. Vamos colocando los datos. B, un hectómetro. S, raíz de 3 menos 1, hectómetro. ¿Cuánto mide entonces el lado del cuadrado? ¿Cuándo mide el lado del cuadrado? Hace la suma y va a decir, profe, raíz de 3, profe. Ahí está. Entonces, el lado del cuadrado es raíz de 3 hectómetros. Chicos, entonces aquí, al toque, hacemos el trazo, que es lo que está representando la mínima longitud que va a recorrer Amelia. Trazamos aquí lo que es el AF. Ahora, tú ya sabes. Ahora sí, Omara. Ahora sí hablamos de puntos colineales. Mira, ahora sí. Quiere decir que en este caso el A, el F y el E son colineales. Colineales, profe, ¿pero por qué? Por el ángulo que va a aparecer acá. Como estás en una semicircunferencia, el ángulo de AFD, AFD, este ángulo de acá tú ya sabes que es 90 grados. Entonces, colocas ahí, al ser 90 grados, forzosamente esto tiene que ser una misma recta. Pues tiene que ser una misma, no son dos segmentos distintos. O sea que son colineales por el ángulo que tiene que ser acá 180. ¿Está bien? Y hasta ahora sí son colineales. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hay que descubrir? Hay que descubrir cuánto es la longitud de AF. Bueno, pero creo que esto ya está clarísimo. A ver, a ver, pregunto acá al toque con este colorcito. En este triángulo de acá, ¿qué triángulo notable estamos hablando? ¿De qué triángulo notable hablamos, chicos? A ver, al ojo. 30 y 60, muy bien. Entonces, quiere decir que acá es 30, pues. Coloco acá, profe, este es 30. Ahí está, 30 grados. Por consiguiente, este otro de acá sería 60. ¿Y qué cosa han hecho acá, profe? No sé si han bloqueado. La cosa es que como acá es 30, acá también es 60, ¿ves? Ya, otra forma de averiguar cuánto es este AF es de la siguiente manera. No te olvides que el lado del cuadrado es raíz de 3. Como estamos ubicando acá el centro de la semicircunferencia, entonces su radio es raíz de 3 sobre 2. No te olvides. Entonces, como esto es mediana, acá entonces esto de aquí es 60. Estos de acá son iguales. Ahí está. Y este de acá resulta ser equilátero. Ahí está. Entonces, como te mencioné, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el AF sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Es una forma de poder resolver esto de acá. Aunque también lo hubieras podido hacer así de frente. Como acá es 30, acá 60, acá 90. Entonces, quiere decir que el alfa es 30 grados. Y el cateto opuesto a 30, que sería el AF, es la mitad de toda la hipotenusa, que es raíz de 3. O sea, que es raíz de 3 sobre 2. Pues, ¿no? También acá ya innecesariamente de repente han construido. Entonces, ya tenemos la respuesta. Y en este caso la respuesta sería avioncito. Ahí está. Chicos, ¿todo claro? Tomate, sí, 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 sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, sigamos, sigamos. Entonces, ¿no? Ya, muy bien. A ver, problema número 9. Bueno, un problema sí. A ver, ¿qué dice el profe? Al hacer congruencia, saldría también. Si has aplicado correctamente, este, María Fernanda, la congruencia. Obviamente que sí, pero a ver, no me percaté de esa congruencia. A ver. Chicos, María Fernanda, ¿dónde te refieres la congruencia aquí? Porque la verdad que no veo una congruencia. No sé, a menos que te refieres. No, a menos que por aquí trases, ¿no? A ver, dice A, B, A, B, E con A, F, D. Ah, no, 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 no son congruentes, son semejantes, María Fernanda. Serían semejantes. La semejanza del triángulo sería semejanza. No son congruentes. Porque date cuenta que aquí, el ángulo, ¿no? Aquí el ángulo acá es 90. Aquí es el ángulo recto. ¿Está bien? Entonces son semejantes. No, no es que sean congruentes. ¿Está bien? Ahí está. Ten cuidado ahí, María Fernanda, son semejantes. Hay que tener en cuenta bien, hay que usar bien los términos. Pero sí, también con la semejanza sale entre este triángulo de aquí y el otro triángulo de acá. Es lo mismo, porque son semejantes. Puedes aplicar la semejanza. ¿Estamos bien? Muy bien, ahora sí borro esto. Y el problema número 9 dice lo siguiente. Dice. Tiago, observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de 75 grados. Los ángulos de elevación y el ángulo de depresión son ángulos verticales que suceden en un mismo plano vertical, como te mencioné al inicio, que como ejemplo eran las paredes de tu casa. Ya. Luego, observa la base de este con un ángulo de depresión de 15. O sea que acá está observando la parte superior y la parte inferior del árbol. Ya. Ahora, si Tiago comienza a caminar en línea recta hacia el árbol que mide 20 metros, o sea que tiene alto, con una... Ah, bueno, acá, chicos, se sobreentiende con una velocidad constante. Pues no debe de ser velocidad constante. Acá no hay ningún lado el término de aceleración ni nada. Con velocidad constante de 2,5 metros por segundo. Pregunta, ¿en cuánto tiempo Tiago llega hasta el árbol? Ah, ya, pero entonces si yo quiero, yo ya tengo la velocidad constante. Lo único que tengo que determinar es qué distancia hay entre Tiago y el árbol, ¿sí o no? Porque tú ya sabes que acá explicas al toque lo más básico que has aprendido ya en física, es que acá la rapidez por el tiempo te va a dar lo que es la distancia, ¿sí o no? Entonces, la rapidez ya la tienes, que se está de acá, y la distancia es la que hallamos, por lo tanto despejas el tiempo. Y se acabó, pues, ¿no? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Entonces vamos haciendo la representación gráfica aquí. Ahí está. Entonces, como voy a hablar del ángulo de elevación que es 75 grados, esta es la línea visual, que es lo que estamos viendo acá. La línea visual es esta, hacia la parte superior. Ahora, respecto al ojo del observador, tengo que trazar la línea horizontal. Entonces aquí debo de trazar lo que es la línea horizontal. ¿Dónde está? Aparece. Ahí está, ¿ves? Listo. Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo formado entre estas dos líneas, o sea que ese ángulo es de 75 grados. Ahí está, apareció. Listo. Entonces, ahora, recuerda que también estaba observando la parte inferior o la base del árbol con un ángulo de depresión de 15 grados. Entonces, chicos, aquí, esta es la línea visual y la línea horizontal ya está trazada, ya la habíamos trazado para el anterior. Por lo tanto, el ángulo formado entre ambas líneas es de 15 grados, porque es el ángulo de depresión, 15 grados. ¿Estamos bien? Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos queriendo hallar? Es la distancia que hay desde Tiago hacia el árbol. Y esta distancia lo vamos a llamar como D. Listo. Entonces, acá, claramente hay que hacer los casos para poder, ¿qué cosa? Encontrar el valor de D y vamos a trazar acá las perpendiculares, ¿no? Entonces, trazo hacia acá. Aquí el ángulo es de 90. Entonces, mira, chicos, la idea es la siguiente. Como nosotros ya conocemos que la altura del árbol, mira, la altura del árbol, esta altura del árbol, o sea que desde aquí hasta acá, esta altura es de 20 metros, ahí está, es de 20 metros. Entonces, lo que voy a hacer es conseguir la altura del árbol. Entonces, lo primero que hago acá, voy a utilizar resolución de triángulos rectángulos acá. Sería lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué razón trigonométrica es esto sobre esto, chicos? A ver, al toque, estamos ya con el tiempo, creo. Este cateto sobre el otro cateto respecto a 75. Sería lo que quiero sobre lo que tengo. A ver, jóvenes. ¿Qué razón trigonométrica aplicaría ahí? Para hoy día. Muy bien, sería la tangente. Porque si a este, no está con este color, no se va a notar. Si a este yo lo llamo A, lo que quiero sobre lo que tengo es la tangente opuesto sobre... Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada, así que lo pongo. Entonces, esto te quedaría D por tangente de 75. D por tangente de 75. Y de igual manera, ahora vamos a trabajar en este triángulo de acá. Aquí abajito. Entonces, utilizo el lado D y el ángulo de 15 para hallar esto de acá. Entonces, ¿esto cómo sería? Sería así. Lo que quiero sobre lo que tengo ahora sería la tangente de 15. Por lo tanto, esto te va a quedar como D por la tangente de 15. Muy bien, Omar. Excelente. Entonces, quiere decir que la suma de estos dos te va a dar 20. La suma de estos dos te va a dar 20. Entonces, la altura del árbol es... D tangente de 75 más D tangente de 15 igual a 20. Los valores de la tangente de estos ángulos ya los conoces. Así que ya no hay necesidad que lo estés calculando en el triángulo. Reemplazas. Tangente de 75 sería 2 más raíz de 3. Tangente de 15 sería 2 menos raíz de 3. Ahí está. Entonces, ya tú aquí dices, profe, acá el toque no más cancele, no la haga larga. Y esto sería, se va al raíz de 3. Por lo tanto, ¿cuánto te quedaría? Cuatro veces D. Porque acá tienes 2D y 2D. Cuatro veces D. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 20. Por lo tanto, ya tienes que la distancia, como dijeron al inicio, es de 5. O sea, que la distancia es de 5 metros. Chicos, entonces, si la distancia es 5, haces rápidamente ahí los cálculos. Reemplazas. Y tendrías que el tiempo va a ser distancia que es 5 metros sobre su rapidez, que era 2,5 metros por segundo. O sea, que el tiempo ahí te va a quedar en segundos. ¿Cuánto sería esto entonces, chicos? Sería 2 segundos, ¿no? Ya sale ahí al ojo nada más. Ahí está. La velocidad de Tiago es esto. Y en recorrer la distancia es 5 metros. Entonces, se va a demorar 2 segundos. Cuando tú simplificas esto, te va a quedar 2 segundos. Entonces, aquí la respuesta sería avión. Pues, ¿no? En este caso. Chicos, ¿todo claro para ver el último problema? Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Ya, mira. El problema número 10 dice lo siguiente. Un ingeniero diseña una rampa como se representa en la figura que se construirá con planchas de metal. Ahora dice, la pendiente de la rampa está determinada por el ángulo alfa. Tú ya sabes que en este caso cuando habla de pendiente, ¿no? Está hablando de este ángulo de inclinación respecto al horizontal. O sea que en este caso es el ángulo alfa, cuya medida es 60 grados. O sea que te está diciendo que alfa es 60 grados. Ya te lo dio. Ahora dice, si el largo de la base de la rampa mide 2,8 metros. Cuando habla de largo, cuando habla de largo de la base, te está hablando de, como todo esto es la rampa y la base es esta, te está hablando de esto de aquí. Este de aquí, esto de acá sería el largo de la base de la rampa. Esto mide 2,8 metros. Aquí está. Largo de la base de la rampa mide 2,8 metros. Y el ancho mide 2 metros, dice. Entonces el ancho, chicos, ¿cuál sería el ancho en este caso? A ver, de la rampa. ¿Cuál sería el ancho? El ancho de la rampa va a ser este de Atapsus, ¿no? Este es el ancho. Este es el ancho de la rampa. Entonces de aquí colocamos que el ancho es de 2 metros. Ya está. ¿Cuántos metros cuadrados de la plancha inclinada de metal se necesita para construir la rampa? Profe, ¿qué está hablando? ¿Cuál es la plancha que está inclinada? La plancha que, esta plancha que está aquí es una plancha vertical. Esta es una plancha horizontal. La única plancha que yo veo inclinada es esta de acá. Esta de aquí. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es hallar el área de este rectángulo. Porque en realidad esta plancha es un rectángulo. Entonces ya te dieron el dato de que esto es 2. Te falta hallar lo que es el largo. O sea que hay que hallar esto de aquí nada más. Y acá hay datos. Entonces vamos a hacer el gráfico. Aquí está. Mira, 80 centímetros. ¿El ángulo cuánto era? 60 grados. Ahí está. Profe, ¿qué va a hacer? Recuerda que lo que nosotros queremos hacer es hallar este de aquí. Entonces lo más lógico es que desde acá yo traje ¿qué cosa? ¿Qué voy a trazar? La perpendicular. ¿Sí o no? Entonces trazo acá. ¿Dónde está? 90 grados. Ahí está. Entonces mira chicos, no te olvides. No te olvides. A ver, acá te lo apunto. Que este de aquí, esto era 2,8 metros. 2,8 metros. Y este es 2 metros. Por dato. Entonces si este es 80 centímetros, 80 centímetros llevado a metro, quiere decir que sería 0,8 metros, ¿no? Entonces de acá a acá aparece 0,8 metros. Ahí está. 0,8 metros. Pero como todo, todo es 2,8 metros, entonces de acá hacia acá sería 2 metros. Al ojo se ve. Listo. Entonces mira, tú ya te das cuenta acá que si este es 60, entonces este otro ángulo de acá es 30 grados. Dime cuánto mide la hipotenusa al toque en este triángulo que está acá, en este triángulo de acá. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 4, pues sí, porque el cateto opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, esto de acá debe de medir 4. Profe, ahí le colocaron el ángulo, sí, entonces yo ya no debía haberle colocado. Me emocioné. Entonces ya estás al cateto opuesto a 30, en este caso es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa debe medir 4 metros. Pero ya sabemos que acá el ancho de esta plancha inclinada era 2 metros. Ahí está. Entonces ya tienes el área, pues, de lo que te estaban pidiendo, lo que te mencioné, que sería 2 por 4, 8 metros, 8 metros cuadrados. O sea que la respuesta en este caso sería avioncito. Muy bien, jóvenes. Entonces, antes que ya nos gane el tiempo, porque veo que faltan 3 minutos para ir finalizando. ¿Tienen alguna duda? Voy colocando primero la encuesta para que... Con... Jóvenes, ¿les apareció la encuesta? Ah, ya está, ya apareció, ya está. A ver, Luis, 3 minutos para finalizar. No olvidar. Ya está. Ok, Luis, gracias. Ya está. Ya justo lo estoy aplicando. Chumbo. A ver. Muy bien, jóvenes. A ver, les voy a dar las claves. 1, avión. 2, avión. 3, barco. 4, casa. Y 5, casa. Ya está, ya lo tienen entonces. Entonces, 1, avión. 2, avión. 3, barco. 4, casa. Y 5, también sería casa. Muy bien. Excelente. Ya, ok. Ya, ok. De igual manera, Nicolás, gracias a todos por su participación. Entonces, chicos, ya entonces nos estamos viendo, sería el próximo, próximo lunes. Ok, ya estamos a un minuto. De igual manera, Sofía. De igual manera, Sofía, gracias a todos. Cuídense, chicos. Que les vaya muy bien. Tengan un excelente semana. Nicolás, con respecto a esos datos, creo que te los puede brindar con más exactitud. Luis, el tutor, háganle la consulta. Ellos están más enterados que nosotros. Ellos les van a dar los datos precisos. Ya, muy bien. Perfecto. Ok, jóvenes. Ya nos estamos viendo entonces. El siguiente lunes, que les vaya bien, cuídense.